¿Cómo que dice el canto, Eugenice? Ahí tienes que ir a su nombre, a su nombre, Gloria, y a su nombre, Gloria. Teigo Vengis, y a su nombre, Gloria, y a su nombre, Gloria. Vamos todos a ofrendar al Señor, y a su nombre, Gloria. Vamos todos a ofrendar al Señor, y a su nombre, Gloria. ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre, Gloria, quien salva, Cristo. Y a su nombre, Gloria, quien viene, Cristo. Y a su nombre, Gloria, quien siembran, los sembradores. Llamando a este número, al 1-866-736-2723. Con gozo, con alegría, llamando al 1-866-736-2723.